That boy is a hoxton hero, skinny fit jeans and dressed in pink How he just is, I can see horse, as long as he lost all my drink That glow is an indie city, Lego hair glass, open our dress What a weird is that we have to clean up a lot of these bunches O sea, we have to clean up hasta mano poder Para que salga el señor Chanos este Y nos este dando perillos hasta mano poder chicos Pero bueno, no pasa nada Hacemos esto, separación Lanzamos a todo lo que tenemos acá en este momento Vamos a hacerlo super rápido Vamos a ver en cuanto podemos hacernos tierra de fuego en este momento A ver si la podemos hacer un poquito más rápido Y con ayuda de unas pociones que tengo por ahí Y el anillo legendario Vamos a ver si con esto la hacemos super pero super veloz Esperemos que sí, esperemos que no nos llevemos Más de 20 minutos, por lo menos O sea, tengo ganas de hacerlo en menos de 20 minutos Pero bueno, a ver, este quedó más vivo Y este me está ya tocando Las pelotines, pero bueno, no pasa nada A ver, ya vamos en un minuto No, no puede ser posible, coño Hay que hacerlo súper rápido, súper fast Vamos a ver, tenemos que esperar a que salga Chanox, lo tenemos que invocar Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a traernos Todos esos bichos de que hay por allá, o sea, que esos Quedemos al fondo, y acá con el señor Sinongre, con el señor Ginogua Que tenemos acá respaldando Y vigilando nuestra retaguardia, esperemos que sí Y lo hagamos perfectamente, bueno, nos Falto traernos esos putos escorpiones Es que esto es lo malo de las tierras de fuego, chicos Que nos toca traernos todo, todo, absolutamente Todo, bueno, hay que matar a este Candelnucle antes de que nos pueda la vida Y nos deje unos segunditos importantes Ahí atrapados, pero súper atrapados, pero bueno A ver, nos toca traernos esto también Esto también hay que traérselo, a ver Vamos, 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 que podemos hacerlo Podemos hacerlo, vamos Gara, vamos Gara Que tú puedes, tú puedes, coño, tú puedes, tú puedes Gara, vamos, perfecto, perfecto Las mordidas ahí a tope Y recogemos todo lo que hay acá que sea basurilla O por así decirlo, basurota Vamos a ver O sea, ya que matamos a Chanos Todo esto lo soleamos súper rápido, chicos Pero cuando no estamos matando a Chanos Chanos se vuelve una molestia completamente Porque tenemos que solearlo Tenemos que ir a matarlo Sí o sí, o sea, no podemos avanzar en tierras de juego Sin matar tampoco a Chanos Y lo que pasa con Chanos es que solo sale cuando matemos Cierta cantidad de enemigos acá en esta zona Bueno, acá ya me dejaron enraizado Me cago en la puta Aturdido también Es que estos hijos de puta, 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 puta Que son molestos Estamos no poder Que son los estos Los abrecaminos estos Que toca pelota Estamos no poder Bueno, ahora sí nos podemos ¿Cómo que estoy en combate, coño? Si no estoy en combate Me cago en la En la puta madre Este puto juego de la miércoles Pero bueno, un juego que realmente me encanta Y me tiene enganchado Desde años en años en años O sea, el primer juego que me tiene tan enganchado Chicos De por sí, vamos a ver Voy a... No, no, no Voy a ver el inventario Como va Bueno, tenemos ahí en estos momentos 45 mil de oro Tenemos para pagar un mesecillo, chicos Creo que esos 45 mil de oro Los dejo Pero eso es lo de menos Podemos hacer muchísimo más oro Entonces eso no es problema Bueno, a ver Entonces vamos por estos perritos Sacamos a esos también de por acá O sea, es que esto me va a llevar varios minutos Hacer esta parte de este De esta cosa, chicos De esta parte De... O sea, de todo esto Nos toca O sea, si tuviera el guarro en estos momentos Hubiera limpiado todo tierra de juego En cero coma, chicos Pero como no estoy con el guarro en estos momentos Falta todavía muchas cosas más A ver Vamos a limpiar este momentico acá Para poder tener Para limpiar el otro pedazo Vale, perfecto Acá ya me están tirando fuego a tope Bueno Vamos, vamos, vamos ¿Dónde putas está Gara? Gara no está atacando Yo creo que sí Gara está atacando No sé Vamos, 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 vamos Vamos que no podemos devorarnos mucho Pero Dios mío Es que esto Ay, me quedo O sea, a veces sin Sin puntos de enfoque Y todo eso Y entonces los voy desgastando A más no poder Y me quedo súper vendido Ahí en ese momento crucial Pero bueno A ver, entonces ¿Qué nos falta? Nos falta limpiar esta partecita de acá Ay, nos falta limpiar esa otra Y ahí Vamos por ese candelnucle Que está por allá Así todo apetitoso Y yo creo que con eso Saldrá Chanos Si no, pues Habrá que llamar un poquito Más la atención De otros bichos Y ahora sí Saldrá Chanos A ver Mandamos esto por acá Y atájame eso también A ver Y vamos Vale, perfecto Matamos a eso Súper rápido Y ahora sí Va a salir Chanos Ay, vale, perfecto Ahí está diciendo Que también los huele Desmembrador Vamos que te voy a petar La madre Bueno, yo creo que Será que voy primero Por Betilag Y podemos alcanzar A Chanos en el trayecto Yo creo que sí O sea, si vamos primero Por Betilag Vamos así súper rápido Por Betilag Podemos alcanzar A atarnos en el trayecto Que es dar un trayecto Alrededor de todo Tierra de Fuego Y lo podemos hacer Súper rápido Pero súper rápido A ver Vamos a ayudarle A esta arañita Bueno, no le hubiéramos A ayudar a la puta araña Esta y nos hubiéramos Salido corriendo También a tope Y bueno Acá ya me Ya me estune Ya me Poquito enraizaron Y me metieron En un slow Para no poder avanzar Coño, no puedo avanzar No puedo avanzar Súper rápido Ay, no Hay cinco minutos No puede ser Ese puto Chanos Gana, gasta toda la vida Y chicos Nah, que cagada Con el puto Chanos O sea, si no tuviera Que matar al puto Chanos Ya hubiera hecho Tierras de Fuego Lo más rápido De este mundo Chicos Pero bueno No pasa nada A ver Vamos a darle A estos también A estos de por acá Y pipi, pipi, pipi Vamos, vamos, vamos Vale, perfecto Con el oringuis El oringuis Que nos viene bien Porque miren Bueno, tengo 45 mil Pago los 40 mil Me quedan 5 mil Vale, nos quedan Buen dinero Además de que tengo Por acá unas Pestes viles Ahí de sobra Bueno, ah Es que me faltaba Algo por acá Vale, perfecto Me falta esta posición Esa posición Toche Por ahí Que yo les digo Así las pociones Tochecillas Bueno, voy a dejar La banda de cuervos Para cuando Betty La baje Para que no me bugue Muchas veces Con la enredadora Así que Que te envuelve Como una red Y te deja Bugueadísimo Bueno, yo no sé Gara Porque está peleando Por allá con los compis Sabiendo que debería Subir Gaka conmigo Para que no esté Ahí manqueando La tope Pero bueno No pasa nada A ver Vamos, Gara, Gara Ataca, ataca Esta mano poder Ataca, Gara Hace el ataque Hace el ataque feroz Vamos a meterle Esto un poquitico Para ver Porque ya si le meto Cuando esté ya Casi muerta La banda de cuervos Y ya la banda de cuervos Hace lo suyo Bueno, entonces Acá le metemos esto Le metemos la banda de cuervos Antes de que baje Esperemos a que baje Y Perfecto Ya se muere ahí Con el impacto De los cuervos Y miren chicos Que lo dejan a uno aturdido Por 23 segundos Y esos 23 segundos Son esenciales Ya que no podré salir Y tendría que hacer Un movimiento así Escape súper OP Bueno, al menos Nos metamos en el tigre Antes de que salieran Las arañitas Del nido de Betilac Y nos empezarán A joder más la vida Pero bueno Vamos a ver Si podemos hacer esto Un menos de 10 minutos A ver dónde está Chanos Chanos ya dio la vuelta Dios mío Pero la dio súper rápido Chicos A veces se demora Casi que una eternidad Entrar la vuelta Y otras veces la da Pero súper veloz Vamos a meternos esto Un poquito Vamos a ver si lo alcanzamos Por allí O si no Chanos Ya debe estar dando La vuelta a tope O si no A ver Dónde estará Chanos Dónde estará Chanos Ay no me digan chicos Que ya está dando La vuelta por acá O sea Si está dando la vuelta Por acá Lo esperarían estos Por estos lares Por estos laditos Y a que vendría por mí Lo asesinaba Y ya listo A ver Dónde está el puto Chanos Este de los cojones Ah ya lo vi Ya lo vi chicos Ya lo vi Vamos a ir primero Por Chanos Pero primero Si 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 Lo vamos a ir a coger Por acá En estos momentos Ya que está Es que da la vuelta Súper rápido chicos O sea Eso que dicen Betila en 0 coma Y ya el Chanos Está dando la vuelta Esta mano Pues no me jodan Chicos No me jodan A ver yo cojo esto Por acá Que sirve también Para venderlo Son objetos verdes Que se venden muy bien 22 de oro Por cada objeto verde Nos viene de maravillopolis Bueno entonces vamos a matar Al señor Chanos En 0 coma O sea vamos a hacerle Un buka que monumental Vamos gara Vamos a ver Démosle todo A este señorito Vamos 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 Es que miren chicos Me lo como en 0 coma A ver Venga venga Antes de que me tira Rostro Furia Si nos tira Rostro Furia Sería un pleito enorme Bueno acá Como son los ítems A ver Que hay de bonito Por acá Para transfigurar Esto se vería Super mono Para transfigurar Chicos A ver Que se ve guapísimo Si quieren saber Cuál es el Creo que el mod de textura Creo que se llama Mog TL A ver Mog LT Que permite ver Los objetos Así no los tengamos Así no sean De nuestra clase Como por ejemplo Este de placas Que nos muestra acá Como se vería Nuestro personaje Que es de maya Pero bueno Nos muestra Todos los objetos Además de también Los que son Los objetos tokens O sea vamos a ver Si saco unos más adelante Y les podría enseñar Como aparece eso Bueno entonces vamos A ir por los 46 mil De oro No voy a matar a estos Porque me gastaría Mucho tiempo acá Aunque sería Orillo importante Pero bueno Voy a pasar de ellos Por el momento Ya que si no me hacen Nada a mí Yo no les voy a hacer Nada a ellos Así de sencillo Pero como a veces Los necesitaba Para invocar a Chanos Pero en este momento Como no les necesito Y estoy haciendo el speedrun Entonces vamos a darle caña Bueno ya llevo Ya voy para los minutos Chicos No ya voy para los 10 minutos No puede ser posible Bueno vamos a matar A cara el abrazador A ver si lo matamos Y nos deja de molestar Ahí a tope Vale perfecto Entonces vamos a matar Esto de por acá Que me está tocando Las pelotillas Y perfecto Los matamos a todos A ver Vamos a acuerdar El orito Que estos tienen por acá Bueno una ballesta Que vale como 26 de oro También nos sirve muchísimo Para acumular O sea todo esto Lo vendemos Hasta más no poder Vendemos toda esta mierda Toda esta basura Vamos a tirarle esto A este señorito Voy a ver si me pongo el anillo Porque este si tiene un poquito Porque este si tiene un poquito Más de protección Ante todo Le hago bastante daño Miren chicos Pero es que O sea la protección Que tiene Por esas capas Por yo no se que A ver creo que tiene Si reduce el daño Recibe un 80% chicos Si no lo peta Bastamos no poder También toca hacer lo mismo Con Corsas Heladas Para hacerlo un poquito Más rápido Bueno a ver A ver que Pum Golpetazo del anillo Bueno chicos Este no se porque Se regenera vida De un momento a otro O sea le hago un daño devastador Pero regenera esa vida O sea no lo entiendo Porque vamos Pero bueno Vamos a darle Cañita A ver al señor este Y tómalo Tómalo Bueno yo ya tengo Las dos monturas De este De tierras de juego Que son el La garfa de fuego De Alirazos Creo que llama O algo así Y el halcón de fuego Pura sangre Que es una de las bestias Más bonitas Que yo haya podido ver Que es esta de acá O sea es que es hermosa Chicos miren como se mueve O sea parece un puto pollo En puro fuego O sea un pollo En puro fire Y este lo suelta Ragnar Y la otra Que sueltas esta Esta la suelta Salir Razor Que es el próximo Porque vamos Que es esta garfa acá Que se ve toda bonita Que parece un puto dodo También Que esta si no vuela Esta si se queda Por el Por la tierra ahí Ando Ando a tope Dando molestias Pero bueno A ver entonces Que es lo que toca hacer Nos toca Eh Matar un poquito Acá todo esto A ver Nos toca matar este nido De acá de huevos Nos toca ir a matar Este par de pájaros Enormes Y bueno ya maté El nido de huevitos Vamos a matar Este nido A ver Y vale perfecto Bueno lo matamos Este también Vamos gara gara Pero coño Vete al otro Vete al otro Vete al otro Que necesitamos ese tiempo Ese tiempo valioso Bueno acá está Corzo Celada Vamos a darle Vamos a darle un pequeño Abracito ahí Para que nos tiren la enredadera Cuando nos tiren la enredadera Ahora si podemos darle Cuando salga Carly Razor Hasta más no poder O sea le podemos dar A toda pastilla Tengo acá el héroe Y tengo acá La poción de agilidad Aénica Para Ragnaros Y así bajarlo O también lo podemos bajar Sin esta Sin esta clase de pociones Pero yo lo hago Es para bajarlo Super 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 rápido Pero bueno No debe intentar utilizar Estas pociones Y solo el anillo legendario Bueno el anillo legendario Si lo podemos utilizar A tope Para Para poderle bajar Un poquito más Porque el anillo Lo que hace Es que Te da un 20% Más de daño O dependiendo De que Item level Lo tengas en ese momento Entonces te dará Muchísimo más daño Entre más daño Más a lo último Cuando se termine De desgastar el anillo Nos dará Una explosión Que hará Un daño Contra el enemigo Según el daño Que nosotros le habíamos hecho O sea es que esto Esa poción es chetadísima chicos A ver Vamos a darle al irrazor Vamos al irrazor A ver Vamos a sacar las plumitas A ver No vamos a sacar La última plumita Vale Dale gara Un mordisco Bueno ya le dio gara El último mordisco Y ahora si lo podemos matar Mucho más fácil en el aire Es que gara Cuando mete esos mordiscos chicos Hay que tener muchísimo oro Muchísimo ojo Porque yo si le tengo miedo chicos A esos mordiscos Cuando los he jugado en PvP Eso hacen un daño Cerdísimo chicos O sea no se Donde saldrá un mordisco Tan feroz Y tan brutal En esos momentos Bueno a ver Venga muérete Ya coño Al irrazor O sea tenemos que pasar Por los anillos de fuego Estar pasando por los anillos de fuego A toda hora A cada rato Y de esta manera Poder Matarlo muchísimo más fácil Y salir volando Hasta el próximo escenario Entonces cogemos Todo lo que nos suelta acá Y salimos volando Directamente hacia Valero Bueno estas espadas Están como bonitas Para transfigurar Dos manos Si no que Mi personaje Mi wargen Se ve súper chiquitas Esas espadas chicos O sea Como si no hubiera Nada más Ahí que ofrecerle Con esa espada Tendría que ser Muy grande la espada Y Ahí si se vería Muy bonito el wargen Además de que Esta espada También se ve muy bonita Bueno hay que esperar A que se nos saca Este buffo Para poder enfrentarnos Contra Valero O si no lo buggeamos Y hay que esperar Hasta que se reinicie Eso es otra cosa Importante En esta cosa Chicos No le podemos dar Mientras estemos volando Con el Con la habilidad esta De De Alice Razor Porque lo podemos buggear Y ahí si la cagamos Chicos Bueno Valero Es súper fácil O sea Valero Es un monstruo Es un jefe De lo más De lo más estúpidamente Fácil de este mundo Pero bueno A ver Vamos Este se muere Este se muere Antes de que Empiece a hacer Los tajos Con la espada Y perfecto Cogemos todas las cosas Que obtenemos En este momento A ver Entonces Que obtenemos por acá Miren eso chicos Que estas Buffas de cuero Son hermosas Para transfigurar O sea Con el set De transfiguración Acá Tierra de fuego Es hermoso Hermoso En serio Bueno Vamos a quitar Esta escena Cinematográfica Ahí a tope Y vamos a seguir Andando Vamos Vamos Rápido Es que Hay que esperar A que se forme Este puto Puente de fuego Y bueno En este momento Llevo 14 minutos Si matamos a Corzo Celada Súper rápido Tendremos otra Una oportunidad De hacerlo Antes de los 20 minutos A ver Coño Pero es que Es que Lo que Nos para Y en estos momentos Es la del puto Puente de los cojones Bueno Acá lo voy a dejar Cominando un poquito Automáticamente Mientras se va Ahí de narices Contra Corzo Celada A ver Entonces Que obtenemos por acá Pues Vendemos todo esto Y hacemos bueno Ahorita Ahorita Le saco por ahí Unos 2000 o 3000 De oro Sacándole a todo eso Y con eso Ya tengo Para otra ficha De juego Haciéndola con mis Otros personajes Que como saben Este no es el único Persona que tengo Bueno Hay que esquivar El puto El puto Cozo este De las cojones O si no Nos toca Y nos estunea Y ahí nos deja Un poquitico Mal Bueno Entonces Que vamos a hacer Vamos a tirarle Redireccion Al coso este Al coso este Gara Para que lo tenga Ahí Tenga la cosa Este De Corzo Celada Y vamos a darle O sea No nos puede dejar Que la energía Del llegue a 100% Y tenemos que hacer Un esquive Para que Para que este Buffo Llegue al máximo Y cuando este Buffo llegue al máximo Le haremos muchísimo Más daño A Corzo Celada O sea Ya van a ver Chicos El daño tan cierto Que le vamos a meter Vamos a ver Antes de que salte Y salto Perfectamente No nos toca Esta cosa de fuego Que está Casteado de fuego Y mientras estemos En este buffo Chicos Haremos muchísimo Más daño Entonces Para que lo tengan Muy en cuenta Vamos a recargar La energía De cara Y la energía Mía Vamos a meterle Una mordida Vamos a hacer esto Y vamos a saltar Antes de que salte Eso Perfecto Chicos O sea Ya me conozco Tierras de fuego Como la palma En mi mano Es que esto Lo hice Chicos Desde hace muchísimo Tiempo Yo juego Desde la Burning O sea Yo que juego Desde Burning Crusade Y esto es Impresionante Chicos Todo lo que me dice Este juego O sea Lo que recuerdo En estos momentos Bueno Vamos a salir Rápido Vamos a enfocarnos Esta montura Para ir un poquito Más rápido Miren que nos quitó El aspecto Del guepardo Chicos O sea Es que Estamos Chetadísimos Con estos Con esta Hunter Y eso Que me falta Mejorar un poquito Más el anillo Legendario Hasta que alcance El item Level De 7 Creo que 7.95 Si no estoy mal O 7 algo Por ahí está rondando Por eso chicos Pero bueno Necesito Llevarlo Hasta ese límite Entonces Quiero Quiero hacer Un poquito Más de Ciudadela De Fuego Infernal Y todo eso Bueno Entonces vamos a darle Quería comentar algo chicos Que no haya podido subir Se me elvió esta madre chicos Que no haya podido subir El Play and Soul Porque en estos momentos Cuando me levanté Y ya bueno Vamos a grabarnos Así todos animados Estaban en mantenimiento O sea Como pueden estar en mantenimiento Pero tranquilos chicos Que Play and Soul Lo seguiremos el sábado Porque mañana Tengo otro Temples pendientes O si no Lo dejo para el viernes Que tengo una sorpresita más A ver Si os mola Si os parece De mucho gusto Bueno De mucho agrado Entonces vamos a darle acá Al señorito este Antes de que se esconda Pero bueno Yo creo que se va a tratar De esconder Vamos a chutarnos Esta cosita por acá Y vamos a darle cañita Y vamos a darle cañita A ver Vale Vale Perfecto Antes de que se esconda No coño No No te vas a esconder No te vas a esconder No 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 Se alcanzó a hacer La primera remetida chicos O sea De De chiripa Se acaba de salvar El señor este No puede ser posible chicos O sea La primera remetida Y la primera salvada Que se mete en todo el puto juego A ver Vamos a hacer esta explosión Acá del anillo Porque me hizo fallar El puto anillo O sea Lo debía haber activado O debía haber esperado Unos Unos segundillos Para volver acá Y darle a tope A este señorito Pero bueno A ver Vamos a ver Tierra de fuego La hacemos en menos de 20 minutos Antes de que meta la segunda cometida Vamos 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 Gara Gara Métele un mordisco Bien Antes de la segunda chicos Antes de la segunda Ya hace eso Viene Viene acá Scenarios Y toda esta gente Pero bueno Se quedan acá Buggeados Atacando Pero lo que pasa Es lo siguiente Que va a seguir Atacando estos Pero vamos a ver la escena Que nos permite Cuando llega a escena Scenarios Si El señor Scenarios Este que es más legendario Que está desde la campaña Del Warcraft 3 Y todavía está vio En estos momentos Igual que Mafurión Igual que Tirad Pero Y le dan Va a haber un encuentro épico En la siguiente expansión Que va a salir El 30 de agosto Chicos Y estoy tan emocionado Por esa puta expansión Que no me cabe Ni en la cabeza Bueno Entonces Que vamos a hacer Lo matamos Antes de los 18 Antes de los 20 minutos Chicos Lo matamos Antes de los 20 minutos Y perfecto Nos hicimos Tierra de Fuego En menos de 20 minutos Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay No olviden darle like Suscribiros al canal Si les ha gustado muchísimo Pero muchísimo 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 No olviden Dale like Ahí a tope A reventar Por el señor Sinogra Y por la señorita Tara Que nos prestó Su ayuda Para derrotar Este monstruo Y bueno chicos Ya saben Nos vemos En próximos episodios Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!